Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy, 3 de marzo, recordaremos la vida de San Marino, oficial cristiano del ejército imperial. Él se ve en la precisión de confesar públicamente su fe cristiana antes de aceptar un puesto vacante El cargo al cual fue llamado era el de Centurión, de una de las legiones estacionadas en Cesarea de Palestina Esto sucedía por los años 260 d.C. Le concedieron tres horas para deliberar entre la apostasía a su fe cristiana o la muerte Y el santo acude al obispo de Teoteno Y ambos oran pidiendo fuerza por la única elección posible Cumplido el plazo, San Marino manifiesta que él no puede reconocer más que al Dios verdadero Y que jamás reconocería al emperador como Dios Por esta razón, fue decapitado Un cristiano de nombre Asterio Envolvió en su manto el cuerpo del mártir Y lo cargó sobre sus hombros Por este motivo, él también murió mártir Envolvisó en su memoria Y lo cargó sobre sus hombros Y lo cargó sobre sus hombros